Para mí es un verdadero placer, como siempre, encontrarme con todos ustedes en esta cita semanal que tenemos en Entérate, bien sea a través de nuestra plataforma de frecuenciaglobal.com o también de mi canal de YouTube, Canal Bien Enterado. Soy Darwin Serpa y estaré con ustedes también conversando con estos temas que son tan importantes, necesarios, para nuestra práctica diaria, para fortalecer nuestra salud mental, para alimentarnos y fortalecer también nuestro bienestar emocional. Por supuesto, forma parte de ese crecimiento y desarrollo personal. Saludo al equipo que se encuentra en frecuenciaglobal.com, al doctor José Manuel Rizo en la dirección general, a Christopher García en el control técnico, haciendo una impecable labor para que esta producción se escuche en todo el mundo desde esta gran plataforma de audio vía streaming que se encuentra desde Venezuela. Y desde New Jersey nosotros hacemos también lo propio para poder transmitir a través de nuestro canal de YouTube, que es Canal Bien Enterado, arroba Darwin Serpa, mis redes sociales, para interactuar y mantener, como siempre, ese contacto con cada uno de ustedes y también conocernos para fortalecer y alimentar esta comunicación tan maravillosa que tenemos semanalmente. Esta producción, este episodio, también cuenta con la presencia de una profesional del área de salud mental. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante. A veces se habla mucho de manera, bueno, deportiva, diría yo, ¿no? Cuando la gente dice suelta eso y libéralo, deja que fluya. Pero a veces la gente o no sabemos cómo hacer eso, ¿verdad? Porque hoy lo que queremos es cómo, en definitiva, pues soltar para ganar, que eso es lo que queremos. Y si efectivamente aprendemos a soltar y dejar ir de la mejor manera o cómo hay que hacerlo. Le doy la bienvenida a Gianina Valdivia, quien se encuentra en Canadá. Ella es peruana, psicóloga, doctorado en psicología, maestría en docencia universitaria y tiene un currículum también con especialidad en educación infantil. Autora de un libro que está recién salido del horno. Vamos a hablar de eso también porque consolida su carrera profesional. Pero más allá de eso, ella está ayudando a muchísimas personas con toda su experiencia para que no solamente soltemos, sino que tengamos una salud mental como debe ser. Gracias, Gianina, por estar allí. Qué contento estoy de tenerte. Gracias, Darwin. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá, de este espacio que brindas, tan importante para llegar a muchas más personas con respecto a la salud mental, a la importancia. Gracias, gracias. Y contento de saber de gente como tú, que tiene muchos años dedicada a esta labor, pero que además ha recorrido, bueno, parte del mundo, por así decirlo, ¿no? En búsqueda también de esas herramientas y de esa teoría para ponerla en práctica. Ya este es el momento entonces. Y el libro, por ejemplo, es la consecución, ¿verdad? De tantos años de estudios, de tantos años de práctica. Tienes un taller que lo vamos a hablar en el día de hoy, un taller de autoestima, soltar para ganar, soltar como un acto de amor. Yo quiero que hablemos un poco de ti para conocerte primero de toda esa experiencia, porque eres psicóloga y además, pues, te especializas en todas estas áreas. ¿Tienes allí particular atención en el tema infantil? Sí, a ver, voy a tratar de resumirlo un poquitito. Yo ya tengo 25 años de profesional. Mi bachiller fue en educación infantil. Siempre me encantó trabajar con niños pequeñitos. Logré trabajar tanto en Perú como en Estados Unidos como maestra de preescolar y kindergarten. Y paralelamente estudié mi maestría en docencia universitaria, lo que me permitió después enseñar en la universidad, en varias universidades, incluyendo la Universidad Católica del Perú, en la Facultad de Educación para futuras maestras de niños. Pero siempre la educación va de la mano y necesita de la psicología, ¿no? Definitivamente. Por eso fue que yo tomé la decisión de estudiar un doctorado en psicología. Entonces, a lo largo del tiempo he trabajado con niños, adolescentes, adultos, familias. No solamente dentro del área académica, escolar, sino también en un orfanato, que es uno de los más, que fui voluntaria 10 años en Perú. Me dio la oportunidad también de conocer otro aspecto de los niños y adolescentes. Y tuve la oportunidad también de ser directora de investigación tutelar. Entonces, trabajé con niños en riesgo social, adolescentes en riesgo social, mujeres en estado de vulnerabilidad. Entonces, todo eso me ha permitido enriquecer la experiencia y darme cuenta de la importancia de la salud mental y del fortalecimiento a la autoestima para lograr nuestros éxitos y nuestra propia felicidad. Me gusta mucho eso porque se hablan de tantos temas hoy día, ¿verdad? Como la falta de autoestima o cómo generar herramientas para potenciar nuestra autoestima. Pero, no sé, creo que a veces se habla tan deportivamente, ¿verdad? Olímpicamente que no tenemos como que certeza de lo que estamos diciendo, porque a veces se pierde mucho, bueno, en el día a día, en el contexto, ¿verdad? Cuando estamos hablando de esto en reuniones de amigos, inclusive en la parte comunicacional a veces se cometen fallas allí en ejecutar los términos correctos. Vamos a empezar como tiene que ser y teniéndote a ti como no solamente docente, sino también como especialista y ahora como autora de un libro que has desarrollado. Hablemos de la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Y cómo podemos desarrollarla realmente desde lo interno, ¿no? Cuando no tenemos esas herramientas tan a la mano, de repente una consulta, de repente nos sentimos abandonados, solos, bueno, por tantas circunstancias. Hoy día el tema económico puede ser uno, ¿no? Mucha gente no tiene la posibilidad de pagar un psicólogo, una consulta. Hablemos un poquito de esto. A ver, vamos a ver por conceptos, ¿no? ¿Qué es autoestima? Auto, ¿no? El auto quiere decir hacia uno mismo. Ahora, como dices tú, hay muchos conceptos como autoestima, amor propio. Entonces, la gente dice es lo mismo, se parece, van de la mano. En realidad, sí van de la mano. Son muy similares, pero no es exactamente lo mismo. Ahora, pero tiene que ver con la propia persona. Por ejemplo, te doy un ejemplo práctico ya de adultos, ¿no? Una señora, mamá, esposa, está cansada, está muy cansada, ha trabajado todo el día y los platos están sucios y tiene que lavarlos, ¿no? Pero está agotada, está agotada. Entonces, realmente, si ella piensa en su amor propio, en su autocuidado, diría, ¿sabes qué? No va a pasar nada. No va a pasar nada, mañana lo hago. Estoy súper agotada, estoy cansadísima. Pero, si su autoestima no está bien reforzada, dice, o no, mi suegra va a decir que soy una mujer sucia. Mi esposo va a decir que soy una mala madre. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir? Es lo que yo, el concepto que tengo mío, la autoestima, pero dependiendo de los demás, de lo que los demás digan, ¿ya? Entonces, ahora uno dice, ¿y eso qué, qué, cómo se come? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo nace? Bueno, nace desde que nosotros, antes, desde el vientre de la mamá, desde que nos tratan, qué tan especiales nos hacen sentir, cuando nos sentimos escuchados desde pequeños, cuando nos equivocamos y nos dicen, ok, no pasa nada, te asustaste, se rompió el vaso, ven, te abrazo, o te dicen, ay, eres un torpe, eres una tonta. Todo eso va formando nuestra autoestima. Ahora, la autoestima no es lineal. La autoestima en la vida va bajando, subiendo, bajando, subiendo, porque de repente estás en un buen trabajo y pierdes el trabajo, viene COVID, muere alguien, te saca la lotería, entonces sube y baja, sube y baja. Entonces, por eso es que es un trabajo constante, permanente, el trabajar en nuestra autoestima. Ahora, suena fácil, pero no lo es. La autoestima tiene muchos componentes, el autoconcepto, la autoimagen, el autocuidado, muchos. Entonces, justamente, permíteme presentarte. Este es el libro que, bueno, lo que he hecho es una, es un libro de autoayuda. Vamos a recordar el nombre para aquellos que nos están escuchando también. Sí. ¿Cómo la autoestima te ayuda a ser feliz? Así es. Ese es el título del libro. Sí. ¿Y por qué? Porque aquí no solamente doy conceptos, sino incluye 80 ejercicios, 80 ejercicios. Ya vamos a hablar de eso, Yanina, porque el libro se merece también su espacio para que hablemos de él en detalle, porque me parece bien original la manera en que fue concebido, porque no solamente se trata de un libro de consulta para uno leer, que a quienes nos gusta mucho la lectura, lo apreciamos mucho, pero que además el autor, o en este caso la autora, te rete a hacer ejercicios. Hay una interacción allí interesante, ¿no? Porque a veces el lector está solamente en un modo pasivo, por decirlo de alguna forma, ¿no? No hay ahí esa acción y tú estás rompiendo un molde en este momento con ese libro. Exacto. Justamente, como dices tú, va a haber oportunidad de profundizar un poco más sobre el libro, pero ¿por qué hago actividades? Justamente, como yo tengo, bueno, mi formación académica es de educación y psicología, yo he querido mezclar eso. No solamente la teoría, no solamente repetir, 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 no. Es practicar y para poder, por eso es que es autoayuda. No es una autoterapia. No voy a decir que el libro es una terapia, no. Pero realmente sí es una herramienta súper útil para eso, para decir, uy, ¿por qué me siento así? Uy, esto me pasó del niño. Uy, ¿y cómo puedo mejorar? Entonces, ahí hay ejercicios en los cuales vamos a poder reforzar la autoestima. Porque la autoestima, todos tenemos autoestima. Lo que pasa es que unos tenemos más baja, otros tenemos más alta, inflada. Hay diferentes tipos de autoestima, pero en realidad lo que tenemos es buscar una autoestima sana. Preguntarte, ¿por qué estoy en una relación tóxica? ¿Por qué dependo mucho de mis amigos? ¿Por qué tengo que ser perfecto, perfecta en las redes sociales? ¿Por qué no puedo tener arrugas? ¿Por qué no puedo subir de peso? ¿No? ¿Qué sucede cuando me divorcio? ¿Por qué me siento tan devastado, devastada? ¿O cuando no puedo tener hijos? ¿O cuando tengo hijos y mi cuerpo cambia? Entonces, todo eso, las preguntas, he tratado de responderlas en el libro. Pero en realidad, yo trabajo muchísimo con temas de desarrollo personal, de autoestima, de inteligencia emocional, de automotivación. Y justamente el taller próximo que viene es de autoestima y se llama Soltar para ganar. Porque, ¿qué relación tiene el soltar con la autoestima? Por ejemplo, ¿no? Soltar esas ideas que te decía hace un momento, ¿qué va a decir mi suegra? ¿Qué va a decir mi esposo? Entonces, ahora, la pregunta es, ¿yo valgo menos? ¿Soy menos mujer? ¿Menos valiosa por no lavar los platos en la noche? ¿Solamente por considerar alguna balanza de que necesito descansar? Entonces, ¿cuántas veces nos rezagamos y nos dejamos en un último lugar en lugar de priorizarnos, no? Es el tema que nos ha traído en este momento al programa. Es el tema que nos, además, nos permite desarrollar esta amena conversación contigo. Porque el soltar pareciera que en algunas oportunidades es más fuerte que cualquier otra emoción. Pareciera que eso que se presenta de manera, pues, invisible, que solamente está en nuestras mentes, que cuesta, por ejemplo, en una relación, bien sea tóxica, como le llaman ahora, complicada, esas relaciones de trabajo, esas dependencias emocionales, pareciera que ese estado en el cual nos podemos encontrar en algún momento de nuestras vidas, liberarnos de eso cuesta mucho. ¿Es un acto de amor cuando lo hacemos? ¿Cómo podemos aprender a desarrollar esas habilidades para que el soltar de verdad se convierta en una ganancia para todos nosotros? Mira, se empieza por el autoconocimiento. Otra palabra que empieza con auto, autoconocimiento. Que parece fácil, pero no lo es. Muchísimas personas no se conocen. O tardamos muchísimo en conocernos. Y eso es esencial hacerlo desde pequeñitos. Por eso quería recalcar que el libro yo lo he hecho para que lo lean a partir de los 14 años. Porque mientras más jóvenes tengan acceso a esa información, más valioso es. ¿Por qué? Porque si tú a los 13, 14 años entras a la adolescencia y estás lleno de acné y te comparas con tus amigos que ya tienen novia, ya tienen novio, que tienen mejor cuerpo que uno. Entonces, todos esos cambios, cuando uno se da cuenta de que eso no va a marcar tu valor, no va a determinar tu valor. Y como que, it's okay, todos somos diferentes, no pasa nada, somos valiosos, somos valiosos con el pelo corto, pelo largo, sin pelo. No importa, no importa. O sea, cuando uno refuerza justamente el autoestima, la autoestima, el amor propio, el autocuidado desde pequeñitos, nuestras decisiones son más fáciles de tomar. Porque imagínate que uno tiene una pareja, tiene hijos, pero no resulta. Entonces, ¿por qué voy a seguir en una relación insana, con violencia, con muchos problemas emocionales, físicos, psicológicos, económicos y sociales? Solo por el que dirán. Entonces, tiene mucho que ver. Entonces, eso te ayuda a soltar. Porque cuando tú te conoces y dices, bueno, yo lo intenté, lo amé mucho, la amé mucho, pero no funciona y no pasa nada. Pero uno de los grandes puntos en conversación de consulta tiene que ver con este tema, ¿no? El soltar. Que la gente avanza, o avanzamos, me incluyo, en algunas áreas específicas de nuestras vidas, áreas en las cuales vamos muy bien. Pero hay una en particular que puede ser la traba para liberarnos por completo y lograr ese estado emocional de bienestar, a plenitud, de felicidad. Bien sea por una relación que estamos allí sabiendo que no sirve, que no funciona, que ya caducó, ¿verdad? Que ya venció, que ya tenía su fecha de expiración, pero la gente nos empeñamos en seguir por allí como que por esa pared que sabes que no vas a abrirla sino a los golpes y te das y te das y sigues. O en el trabajo, que de repente a lo mejor sabes que ese trabajo no produce, ya también agotó tu paciencia de repente, ¿no? Bueno, tantas cosas, tantas situaciones que pueden traer ese efecto negativo en nosotros. ¿Cómo se puede manejar eso aparte del autoconocimiento? Que ya me dices que es una de las vertientes importantes que nosotros debemos aplicar. Es decir, no nos conocemos, no tenemos ese carácter o puede ser también fruto de una relación familiar o de una crianza en donde no tuvimos las bases fundamentales para, bueno, crear, diseñar ese carácter y decir cuándo estamos adultos, hasta aquí llegó todo, le ponemos fecha, etcétera. Límites. A ver, mira, lo real es que quienes somos ya es consecuencia de nuestra infancia. Eso es la verdad. Nos guste, no nos guste, nos agrade, no nos agrade. Entonces, muchas veces, obvio, no hay un manual para ser padres. Entonces, hemos podido pasar de repente una infancia más dura de la que nos hubiera gustado. Entonces, ahí podría haber alguna consecuencia también. Pero cuando hablo de autoconocimiento, ya, se relaciona mucho, por ejemplo, imagínate que a mí, a mí no me gustan los gatos, pero no me gustan. O sea, me desagradan los gatos, no me gustan los gatos. Y guau, conozco el amor de mi vida, que tiene todas las características, pero le gustan los gatos. Entonces, la pregunta es preguntarme a mí misma, a ver, Yanina, a ver, mira, o sea, recuerda que no te gustan los gatos. Tú te imaginas viviendo con gatos, limpiando gatos, durmiendo con gatos, que tus hijos estén cerca de gatos. O sea, parece algo simple, pero no lo es. Porque si tú realmente te conoces y sabes de que es algo no negociable el tema de los gatos, no lo vas a, vas a tomar mejores decisiones. Pero si dices, bueno, pues ya no me gusta, pero tampoco no es el fin del mundo, puedo ser flexible, no pasa nada. Entonces, si es negociable, entonces lo dejo pasar. Pero muchas personas, cuando no nos conocemos, no sabemos de nosotros, entonces es muchísimo más difícil poder tomar decisiones que en el momento no va a afectar, pero a la larga sí. Entonces, tiene que ver la crianza, tiene que ver la familia, tiene que ver las experiencias pasadas también, pero también cómo nos proyectamos de acuerdo a cómo nos conocemos, ¿no? Qué tan negociable es la situación o qué tan flexible también puedo ser yo frente a esa situación. Pienso, además, cuando hablas de esto, en esos posts, en esas publicaciones de las redes sociales que colocan, bueno, imágenes muy bonitas, bien, no sé, oníricas, tú sabes, muy etéreas, y se aprende a soltar, suelta, ¿no? Y te ponen esos dibujos que te dicen, oye, si fuese tan fácil, ¿verdad? Entonces tú dices, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para tener ese reflejo de lo que estoy viendo allí en ese post, en esa frase motivacional que suena tan chévere, pero que en la práctica puede costar hasta la vida a algunas personas? Por supuesto. Sobre todo en relaciones que son tóxicas, en donde lamentablemente vemos noticias en donde suceden estos finales trágicos, porque uno de los dos no quiso, porque no quería soltar, ¿verdad? Sí, pero yo te voy a dar un tip a ti y a toda tu audiencia que de verdad yo siento que vale oro. ¿Sabes por qué? Porque hay un ejercicio muy valioso, que no es mío, es un ejercicio que existe, se llama la rueda de la vida, y es excelente, ¿no? Yo invito a la audiencia que lo busque en Google, está ahí, la rueda de la vida y lo desarrollen. ¿Por qué? Porque cuando uno desarrolla la rueda de la vida, uno se da cuenta que, ah, ok, no era el fin del mundo. ¿Por qué? Porque es una rueda, ¿no?, que tiene varios lados. Entonces, cada lado es un área de la vida, y solo una es el área amorosa, que como dices tú, mucha gente toma decisiones determinantes debido a un fracaso o algo que no resultó según sus expectativas. Pero otra área es la salud, otra área es la familia, otra área es el área financiera, otra área son los estudios, otra área son el trabajo, otra área son los amigos, otra área es el entretenimiento. Entonces, cuando uno ve más allá, out of the box, cuando uno ve más allá de solamente ese pedacito de la rueda, te das cuenta de que, si bien es cierto, por ejemplo, por una persona que dice, uy, no, yo no me casé, ok, so what, mira tu rueda, mira tu rueda, mira todo lo que más tienes. Todo lo que has logrado. Exacto, exacto, pero solamente nos enfocamos en lo que no tenemos, en lo que nos falta, en la comparación, y entonces es ahí donde no nos ayuda. Entonces, yo los invito a que investiguen, realicen la rueda de la vida y se den cuenta lo afortunados o afortunadas que somos, y que realmente pueden haber áreas, como dicen, no, no lo podemos tener todo a la misma vez, y es verdad. Entonces, de repente no tenemos el trabajo de nuestros sueños ahorita, pero sí podemos tener, pues, salud, familia, amigos, o de repente no puedes tener dinero, pero puedes tener, no sé, una casita donde vivir. Entonces, tenemos que ir compensando y dándonos cuenta de lo afortunados que somos. Bueno, ese es un tremendo tip, sobre todo hablando de que para aquellos que no tengan el acceso a una consulta psicológica, ¿verdad? Es muy bueno ponerlo en práctica, porque ciertamente nos recuerdas, con eso que acabas de decir, todas las bendiciones que tenemos como seres humanos, porque a veces nos enfocamos solamente, como tú dices, en lo que no ha llegado, en lo que no tengo, en esas expectativas, y entonces cuando empiezan esas patologías también a crearse, ¿no? Ansiedad, bueno, esa tristeza, empiezan por allí a desarrollarse otro tipo de situaciones que pueden generar algo mucho más grande que una simple melancolía por algo, o una tristeza que no valoras, por no valorar lo que no tenemos, o por no valorar lo que tenemos, mejor dicho. Exacto, 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 ¿no? Y justamente ese es mi objetivo, ¿no? Poder plantear las cosas de la manera más positiva posible. No a la exagerada, pero realmente, o sea, si uno realmente ve la parte positiva, somos más afortunados de lo que pensamos. Ahora, este trabajo que vienes desarrollando está en conjunto con un taller bien especial, porque son años de análisis en donde decides, además, mezclar, como tú dices, la parte de la ciencia, todo lo que tiene que ver allí, el trabajo, obviamente, de la psicología, pero con la educación. Primero, hablemos de este taller, cómo aprender a soltar y cómo hacerlo para ganar, porque ese es el objetivo que tú te planteas, ¿verdad? Para que la gente tenga la oportunidad de soltar para ganar y que se vea bien bonita esa imagen que tienes allí. Una mujer como en un jardín, en donde, bueno, ve el cielo. Y yo creo que eso es lo que deberíamos aspirar, ¿no? Que al menos nuestro mundo interno se vea así y podamos funcionar en una sociedad medianamente ordenada, digamos, ajustada a lo que nosotros queremos, para no tener tantos problemas y preocupaciones que condicionen, además, nuestro día a día. Claro, pero lo que tú dices es muy importante cuando dices, ¿no? Vivir en una sociedad tranquilos. ¿Sabes qué sucede? La única manera de estar tranquilos es estar bien con uno mismo. Si nosotros estamos bien, nuestro entorno va a estar bien. Si tú estás bien, tu familia va a estar bien. Si tú estás bien, todo va a estar bien. Por ejemplo, los haters. Los haters no están bien. Son personas que no están bien. Sí, increíble. Entonces, es increíble, pero ellos deberían, ojalá, y busquen ayuda. Pero a lo que voy es, mira, si nos concentráramos solamente en nuestro propio bienestar, sin ser egoístas, pero, o sea, pensar en nosotros mismos, todo sería distinto. Y yo tengo mucha fe que va a pasar pronto, ¿no? Tengo comentarios, por ejemplo, del libro que me dicen, mira, nos reunimos cada dos semanas a leerlo. Y qué bonito que se reúnen en un café a ir avanzando el libro. ¿Cómo te fue que en lugar de estar hablando de la vecina, que de la farándula, que te das cuenta? Porque todo eso va distorsionando y va menguando el tiempo tan valioso que tenemos, que podríamos utilizar para nosotros mismos. Te comento un poco. El taller es un taller online. Se da por la plataforma Zoom. Unimos muchos países. La última vez han habido 16 países, ¿no? Han habido participantes de 16 países. Es un momento enriquecedor porque no solamente es una clase con videos, canciones, ejercicios, ejemplos de la autoestima. En este caso, de cómo soltar para ganar, dándole estrategias, ideas, ejemplos también de personas que han podido soltar mucho más rápido que otras. Y los resultados que han tenido, que no son inmediatos, pero son beneficiosos la mayoría de veces. Y es un taller súper enriquecedor porque las personas pueden opinar en vivo de acuerdo a sus experiencias también. Y es enriquecedor cuando alguien ve que no eres la única, no eres el único que está pasando por una situación difícil. Entonces, y es curioso porque no importa nuestra nacionalidad, no importa nuestro estatus migratorio, no importa el dinero que tengamos, la ciudad donde estemos, los problemas son muy similares. Y las soluciones también lo son. Entonces... Ahora, tiene un proceso bien específico este trabajo que estás desarrollando porque hablas de estrategias técnicas de fortalecimiento de la autoestima. Y, bueno, hablando del tema que hemos tomado, ¿verdad? Para nosotros llevar a cabo esta conversación, esta entrevista, aprender a soltar y dejar ir, que es el tema que ponemos en el programa. El taller se llama, les recuerdo, soltar para ganar. Háblame de eso, la mezcla, ¿qué importancia tiene la autoestima para que uno aprenda a soltar entonces? Muchísimo. Muchísimo porque la autoestima, mira, la autoestima tiene por lo menos 15 componentes. Entonces, es bien amplio. Pero cuando la autoestima la reforzamos, ya es más fácil soltar y no nos vamos a caer. No nos vamos a caer. Te das cuenta, por eso hay que reforzarlo. Y las decisiones que vamos a tomar no van a ser perfectas o ideales para el mundo, pero sí para nosotros mismos. Como el ejemplo que te di la señora que dice, ¿sabes qué? Voy a dormir. Pero voy a dormir de verdad. No voy a dormir y estar pensando en los platos. No, voy a dormir porque voy a tomar una decisión pensando en mi cansancio. Porque nadie más va a lavar los platos. Yo lo voy a lavar, pero mañana. Y no pasa nada. Entonces, ahí, por ejemplo, suelta la idea del qué dirán de complacer a los demás, de no poner límites y de decir, ¿sabes qué? Yo necesito descansar. Entonces, ahí ella gana porque gana momentos de autocuidado, ¿no? De amor propio, de amor hacia ella. Porque muchas veces, ¿cuántas veces hacemos eso? O sea, yo al último, yo me baño al último, yo como al último, yo último, yo todo último. Entonces, vamos aferrándonos, no soltamos. Pero una vez que soltemos, nos liberamos. Me recuerdas, además, que cuando alguien se empodera, ¿verdad? De esta herramienta, el entorno pudiera confundirlo con algo parecido al ego. Como que ahora se cree la más importante. El entorno empieza como que a reaccionar ante este tipo de comportamientos. Háblame un poco de eso para que, porque sé que es como un efecto dominó. Cuando yo cambio mi chip, ¿verdad? Y cambio hacia una actitud más proactiva. Entonces, empiezan a decir, bueno, cambiaste, ya no eres el mismo o la misma. Y se siente afectado del entorno cuando, en realidad, la persona afectada es por el entorno, ¿no? Claro, lo que sucede es que, nuevamente, por ejemplo, si yo cambio de look, cambio de decisión, cambio de país, cambio, debe ser, esa decisión debe ser tomada en base a mis prioridades. Mis valores, mis principios y lo que es importante para mí. Si yo comienzo a considerar todo lo que la gente dice, me voy a quedar en el mismo lugar. No voy a soltar. Y solamente, y siempre va a haber alguien. Mira, yo he tenido casos que la gente decía, es que yo quiero bajar de peso, quiero bajar de peso. Y bajaban de peso. ¿Y sabes qué pasaba después de 15 kilos menos? Se daban cuenta que siempre había alguien más delgado que esa persona. Obvio. Entonces, porque siempre va a haber, siempre va a haber alguien, o sea, si nos metemos en el círculo de la comparación. Entonces, no podemos tomar, basar nuestras decisiones dependiendo de los demás. No, si tu decisión, por ejemplo, tú decías cambiar de trabajo, te van a decir, no, pero es que te pagan bien, quedas cerca de tu casa, trabajas medio tiempo. Hay un montón de beneficios. Pero tú tomas la decisión. Entonces, al final, lo que uno quisiera es que la gente a veces se quede callada y no diga nada. ¿No es cierto? Pero, por eso es importante que si tú te sientes contento con tu decisión, that's enough. Suficiente. Y si alguien más lo comparte, bienvenido sea. Y si no, bueno, mira, he tomado esa decisión, espero que la respetes. ¿Hay algunas señales que podemos identificar en este insight, autoevaluación, autoconocimiento, cuando nos cuesta soltar y no confundirlo con otra cosa, por ejemplo? Bueno, en realidad, lo que pasa es que ahí hablaríamos un poco más de la zona de confort, ¿no? Cuando estás en la zona de confort, cuando de repente estás dentro de un matrimonio que ya no da más. Pero, sin embargo, pues tienes alimento, casa, comida, ropa. Entonces, como que te quedas en la zona de confort y se te es difícil tomar decisiones de cambio, salir de esa zona de confort. Entonces, en el caso de evaluación ya es una cosa más profunda, personalizada e individual, ¿no? En el caso del libro, sí hay una evaluación inicial sobre nuestro nivel de autoestima. Pero, en el caso de soltar, es un poco más complejo. Ahora, tengo entendido, por lo que habíamos hablado anteriormente, para concretar este encuentro. Este libro, además, representa algo muy importante para ti. Lleva años de análisis, de planteamientos. Y, como muchas personas también, hay un punto de quiebre el cual te impulsa, ¿no? También a llevarlo adelante. Hoy se concreta, lo tienes en la mano. Me gustaría que lo mostraras para la gente que está viendo el programa a través de YouTube. Y se lo repito a quienes se escuchan en frecuenciaglobal.com. ¿Cómo la autoestima te ayuda a ser feliz? Fíjate, tú que es interesante el título que le pones, porque mucha gente cree que la autoestima solamente sirve para algo. Y, a veces, nos olvidamos que lo más importante es ser feliz, ¿no? Somos nosotros. Sí, mira, este libro está en Amazon, en Amazon.com. Lo pueden encontrar en cualquier parte del mundo. Y, ¿qué sucede? Ahora, la felicidad es algo subjetivo. De repente, para mí, la felicidad ahora en mi vida puede ser estar en el parque con un helado, mirando las estrellas con mi hijo y mi esposo. Para otra persona, la felicidad es comprarse un carro. Para otra persona, es terminar una carrera. Para otra persona, la felicidad será volver a ver a su país, un abrazo. Entonces, todo, la felicidad es algo subjetivo. Sin embargo, si no te conoces, como hablábamos del autoconocimiento, de la autoestima, si no refuerzas, si no pones límites, no vas a poder identificar qué es lo que a ti te hace feliz. Por eso es que es tan importante la autoestima. Por eso es cómo la autoestima te ayuda a ser feliz. Ahora, es ese proceso que te ha llevado a, bueno, a que felizmente podamos tener esta obra literaria, no solamente para consultas, sino además tienes allí un reto que le invitas además a los lectores a que se activen contigo a responder. Cuéntame un poco del proceso del cual, bueno, te basaste para llevar a cabo toda esta investigación y además le ofreces a cada uno de los lectores una manera de estar en contacto, bueno, contigo. Y como tú dices, no es una consulta, sino más bien ejercicios para autodescubrirnos. Sí, sí, por supuesto que sí. Mira, lo que sucede es que el libro tiene varias partes, pero una parte que me parece la más sustanciosa, diría yo, ¿por qué? Porque acá, en esa parte, en la tercera parte del libro, yo he tratado de hacer un compendio de toda mi experiencia laboral de estos últimos 25 años. ¿Por qué? Porque aquí vas a encontrar qué relación tiene para nosotros que somos migrantes, por ejemplo, tú de Venezuela, yo de Perú, yo en Canadá, tú en New Jersey. Entonces, somos migrantes. Entonces, ¿qué relación tiene la migración con la autoestima? ¿Cómo nos afecta a nuestra autoestima el tener otro tipo de trabajo, el no hablar otro idioma, el sentirnos? O sea, todo eso súper bonito. He tratado de plasmarlo en el libro y también dar ejercicios. O de repente, si nos han hecho un bullying cuando hemos sido jóvenes, adolescentes, niños. O de repente, otro tipo de violencia. O quizás cuando el miedo, como el miedo nos ha paralizado tanto en nuestra vida, ha sido parte de nuestra vida, de que ha afectado a nuestra autoestima. Quizás el divorcio de nuestros padres, la separación de nuestros padres, cómo nos ha podido afectar. O nuestro divorcio, si es que hubiera habido un divorcio. Te das cuenta. Entonces, he tratado de plasmar muchos, por ejemplo, también muchos temas. Por ejemplo, la discapacidad. ¿Cómo la discapacidad afecta a mi autoestima? ¿Cómo yo me puedo sentir si tengo algún tipo de discapacidad de las miles que hay? ¿No? Entonces, ¿cómo el dinero afecta a la autoestima? O sea, si, wow, tengo un buen sueldo, todo bien, pero ¿qué pasa si pierdo el trabajo, si estoy endeudada? ¿Cómo eso afecta a mi autoestima? También la vejez. ¿Cómo la vejez afecta a la autoestima? Cuando quizás ya los amigos se van marchando, cuando los hijos se van de casa. Entonces, hay muchísimos temas que están relacionados en el libro y que los lectores pueden identificarse y pueden ver de que no está perdido. O sea, hay ejercicios, hay ideas interactivas que pueden ir haciendo para ellos reforzar y sentirse mucho mejor. Oye, pero está muy interesante eso que dices, porque nos podemos relacionar fácilmente con cualquiera de esas propuestas que tú planteas allí, porque son situaciones que, aunque uno cree que les pasa a uno solo, hay muchísima gente que también atraviesa por lo mismo. Y seguramente habrán surfeado la ola, como yo digo, habrán tenido la oportunidad de salir aereosos y también triunfantes, ¿por qué no decirlo? ¿Verdad? Esa situación y pueden ser ejemplos para motivarnos y también decir, pero si pudieron hacerlo, ¿por qué yo no? Exacto. Y no sabes lo contenta que estoy, porque justo el día, hace dos días, gracias a las redes sociales, me etiquetaron en un post, es una paciente oncológica, que lo está leyendo. Ha llegado a sus manos el libro. Y la verdad que las palabras que dices son tan bonitas que llegan al alma, la verdad. Estoy muy, muy feliz de que pueda llegar a todos los que necesitan, ¿no? Y justo ya me mencionaba lo bonito que podría ser también darlo como un regalo, porque muchas veces podemos tener un amigo, una amiga pasando una crisis y le puedes comprar el perfume más caro que exista o la ropa más bonita, pero realmente lo que necesita de repente es un apoyo, un aliento, unas palabras, ¿no? Y que sepan de que no están solos y de que todo tiene solución. Fíjate que precisamente uno de los programas que anteriormente colocamos habla de ese trayecto o qué es lo más importante, sí, el camino o el destino para encontrar la felicidad. A veces nos pasamos la vida, como tú dices, trabajando arduamente para conseguir un apartamento, para comprar el carro de nuestros sueños. Nos, bueno, nos cuidamos, nos presentamos bien ante una persona que creemos que va a ser la pareja ideal, ¿verdad? Y no nos acordamos o no disfrutamos ese paseo para llegar a ese punto. Y cuando llegamos al punto, fíjate tú, seguramente no era la pareja ideal, el carro no era el que realmente me daba la felicidad. O a lo mejor la casa o el apartamento no estaba en la zona que yo quería y eso que yo pensaba, ¿verdad? Que era el ideal, que era lo que iba a darme la felicidad, no lo es. ¿Qué me pudieras decir tú al respecto? Que justamente es eso. Cuando hablamos del autoconocimiento, ¿no? Conocer qué te hace feliz. Una canción bonita, una canción que te recuerde a momentos bellos, una llamada, ¿no? Quizás ir al cementerio si tienes que ir. O sea, algo que conecte contigo, que te conozca y que tú digas, esto me hace bien, eso es lo que yo necesito. Y más aún ahora, en países consumistas, mira, yo te digo, miles de casos que dicen, me compré esto porque ella lo tenía y yo también tengo que tenerlo. O sea, tengo ese departamento porque mi vecina lo tiene y yo también puedo. O sea, no es porque yo quiera, no es porque yo necesite, sino es porque hay una competencia. Y también en el libro hablo de cómo las redes sociales influyen en la autoestima en manera negativa. ¿Pero por qué? Porque tomamos decisiones nuevamente basadas en lo exterior. O sea, no importa cuánto te endeudes por ese carro, por esa casa, no importa. Pero en realidad sí debería de importar porque son tus horas de sueño, son tus horas de trabajo en la cual deberías de invertir en ti, en tu amor propio, en tu autoestima para ser feliz. Y de repente ni necesitas, Carlos. Me hiciste recordar un caso que yo pensaba que solamente ocurría en la televisión, en las novelas o en las series de Netflix o en estos servicios de streaming. Hablaba con una persona, enfermera, que se iba a casar, pero ya sabiendo que su pareja, su futuro esposo, era infiel, ella aún así iba a tomar la decisión de casarse, era en esa semana que estábamos hablando, porque ella decía que iba a tomar la decisión de casarse, aún y sabiendo todo, bueno, lo infiel que había sido esa persona, porque no quería hacer sentir mal a la familia, a la sociedad y que dijeran o que hablaran de ella. Y yo le preguntaba, todavía yo estaba impresionado, ¿no? Cuando me decía eso, yo, ¿de verdad tú vas a tomar esa decisión? Sí, pero es la única forma de yo como sentirse tranquila y que el resto, ¿no? De la familia no hablaran mal. Y eso que tú me estás comentando, pues, son cosas que tú dices que no puede ser que pase todavía en esta época, Yanina, que la gente todavía piense de esa manera, que yo me río, oye, llamamos al 2025, o sea, esa era una idea de novelas, de los ochenta, una cosa así, pero todavía ocurre. Mira, y justamente en el libro yo hablo de la diferencia entre la autocompasión, porque para tener algo propio está relacionado a la autocompasión, lo que te decía, yo tengo que tener compasión de mí que estoy cansada, pero no del autovictimismo. Entonces, en el ejemplo que has dado tú es el victimismo, o yo soy la víctima, pobre de mí, voy a tener que sacrificarme para que el mundo sea feliz. No, ten compasión de ti, quieres casarte, tú te mereces un hombre que te respete, que te ame, que te valore, que te sea leal. Entonces, no, justo ahí hay muchísimo que trabajar, obviamente, pero en realidad es eso, ¿no? Muchas veces nos quedamos en el papel de víctima y lo confundimos con ser héroe para que nos aplaudan, ¿no? Y en realidad eso también viene de muchas heridas, ¿no? Muchas heridas de la infancia también. Sí, no, terrible. Y mirar esos escenarios así te hace comprender o valorar mucho más en dónde tú te encuentras, ¿no? Y en agradecer que no te pase esa situación o que si te pasó tú dices, no, yo tomé la mejor decisión y mira dónde estoy ahora, ¿no? Por supuesto, es que mira, la vida está hecha de decisiones, todos los días tomamos decisiones, todos los días, conectarnos en este momento, hablar de este tema, realizar ese trabajo, el otro, son decisiones, pero es mucho más enriquecedor tomar decisiones basadas en nuestra felicidad y ¿qué quiere decir eso? En lo que es importante para mí, ¿no? En priorizar y justamente lo que me hace feliz y ya está, es más simple de lo que uno cree en realidad, el estar contento. Tú te dedicas actualmente a todo este trabajo, hemos visto además en tus redes sociales un contenido que estás generando bien valioso, muy activa, además hay una interacción interesante ahora mucho más con la publicación del libro, con esta propuesta de talleres, seguramente ojalá tengamos la oportunidad en algún otro momento de conversar de otros de los temas que tú estás desarrollando. Cuéntame cómo la gente puede llegar a ti, qué estás haciendo aparte de estos talleres, me hablaste de un grupo de psicólogos, eres muy movida en todo este tema de la salud mental, ¿no? Sí, mira, en realidad mi propósito es poder apoyar a quienes lleguemos, ¿ya? y gracias a las redes sociales al internet se puede llegar a nivel mundial, entonces es una maravilla, que exista Amazon también es una maravilla, entonces, lo que sucede es esto, yo trabajo para empresas, familias, universidades, grupos pequeños, en realidad los que necesiten una orientación, una guía, un apoyo, ahora, por ejemplo, también estamos empezando en lo que es grupos de lectura, ¿no? Hay muchos grupos de lectura también online, entonces ya empezaron a leer el libro, entonces hay muchísimas formas de sumar con un granito de arena en lo que es la salud mental. En lo que son redes sociales yo tengo muchos videos gratuitos que doy retos, tips, cortitos, chiquititos, que duran 10 segundos pero te dicen, ah, verdad, ¿no? Esto puedo hacer para mí, ¿no? Uy, verdad, sí puedo, o sea, excelente porque yo creo que la gente llega a la gente decir, wow, yo me merezco esto, sí lo puedo hacer, es gratis, es gratis. Entonces, y van cambiando y lo más enriquecedor para mí es que van tomando decisiones y me van contando, ¿no? Mira, tomé la decisión de cambiar, mudarme, divorciarme, separarme, cambiar de trabajo, postular a esto y otro y súper bien. Entonces, estamos, bueno, me pueden encontrar como arroba sic.geninavaldivia dentro de la empresa que es psicología, educación y familia, también se trabaja con muchos profesionales de la salud mental, entonces, si también necesitan asesoría psicológica, también por ahí lo pueden obtener. El libro está en Amazon y el taller es online. Para el taller pueden comunicarse directamente conmigo o también ahorita hay una promoción por introducción del libro que si es que compran el libro, si adquieren el libro en Amazon, se contactan con nosotros y entran directamente al taller de manera gratuita. Entonces, el taller es un taller interactivo, como mencioné, de cuatro horas de autoestima, hablando, aprendiendo estrategias, conociendo también en otros casos y compartiendo sus historias si desean con muchas personas que pueden estar pasando lo mismo. Antes de finalizar, ¿qué mensaje te gustaría compartir con nuestra audiencia para aquellos que aún les cuesta soltar, entender y procesar esta frase y visualizar además la liberación que se puede conseguir luego de llevar a cabo esta acción tan importante en la vida? Mira, yo te podría decir, les podría decir que hagan lo que hagan, háganlo lo mejor que puedan. Si quieren intentar comunicarse conmigo, con nosotros, inténtalo, hazlo lo mejor que puedas, manda un mensaje, pero no te quedes con las ganas del mensaje. Si quieres ir al taller, y si no tienes dinero para el libro, no importa, dile, oye, quiero un libro, no tengo plata, pero hazlo, hazlo lo mejor que puedas, porque lo peor que puede pasar es que te quedes en el mismo lugar, ¿no? Entonces, hay que intentar, hay maneras, mira, todo tiene solución, todo tiene solución en esta vida, todo tiene solución. Igual, esto, con tu audiencia podemos sortear un libro, podemos sortear también, sí, sí, yo te voy a dar tres entradas directas para el taller, para tu equipo, para tu audiencia, que vayan directamente sin necesidad de que diga el libro, entonces, hay muchísimas formas de conseguir cuando uno realmente lo quiere, entonces, para mí, eso es lo que yo les diría, háganlo lo mejor que puedan, esfuércense, y si te caes, te levantas, no pasa nada, te levantas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les podría decir. Yanina, quiero agradecerte estos minutos, de verdad, por tu, de tu tiempo, porque sabemos que tienes una agenda bastante apretada, pero dedicarnos unas palabras y además compartir tu experiencia y sobre todo esas ganas que se convierta en un efecto de bola de nieve en positivo para ayudar a muchísimas personas, me siento muy complacido, además de compartir todo ese mensaje a través de esta ventana comunicacional como es frecuenciaglobal.com, como es canal bien enterado, para que mucha gente pueda llegar no solamente a ti, sino que pueda encontrar soluciones a su vida y realmente ser feliz, así que muchísimas gracias. A ti, a ti, muchísimas gracias por la invitación, por este espacio, la verdad me ha encantado y bueno, espero que se repita pronto. Así es. Bueno, quiero agregar y recordarles que el Instagram es sic.yaninavaldivia para quienes están escuchando esto en frecuenciaglobal.com, pueden revisar acá en canal bien enterado que vamos a dejar allí el enlace de su cuenta de Instagram para que tengan la comunicación con ella. Se trató de mi invitada, Janina Valivia, doctorado en psicología, maestría en docencia universitaria y con una experiencia curricular, especialidad en educación infantil, hoy con nosotros en Enterate. Y quiero agradecer a todos ustedes su audiencia a través de frecuenciaglobal.com, saludo al equipo, al doctor José Manuel Rizo en la dirección general, a Christopher García en el control técnico edición y montaje. Muchísimas gracias, como siempre, Christopher, por el apoyo y también quiero recordarte que si estás navegando en Internet, quieres mantener allí esa información permanente de cada uno de estos temas en tu canal, también en las suscripciones de YouTube, dale a la campanita de canal bien enterado y semanalmente vas a tener esta posibilidad, además de conocer una gran variedad de programas que tenemos relacionados con el bienestar emocional, la salud mental y el crecimiento personal. Soy Darwin Serpa, así me pueden encontrar en las redes sociales, será hasta una próxima oportunidad. Feliz día. Feliz día.